¿Querés que el anuncio de tu comercio o emprendimiento salga al comienzo de nuestros informes? Comunicate con nosotros, mandáles un mensaje por WhatsApp o Telegram o en nuestras redes sociales. Se encontramos en Sola y entre la Guardia y Plata de Brusón, esto es en Esbeleta, barrio 9 de Julio. Se ha producido un incendio en una vivienda, por ese motivo tuvieron que acudir dos dotaciones de bomberos voluntarios. Como así también una ambulancia de examen que está asistiendo a los habitantes de la casa, que se trataría de esta que estamos observando. Como dijimos, dos dotaciones de bomberos trabajando en el lugar. No se sabe hasta ahora si hay personas heridas por el momento. El incendio se produjo más o menos alrededor de la hora 1 con... No... De las 1.55 de la mañana, ya a las 2 y cuarto, en que nuestro equipo arribó. Y como dijimos, dos dotaciones de bomberos, una ambulancia del SAME, también está de Defensa Civil y... ...y Tránsito de Patrulla Urbana. Estas son las personas que fueron asistidas. Según se pudo saber, se pudo evacuar a la mayoría de las personas que se encuentran dentro de esta mesa, de esta casa... ...dicada al fondo de ese pasillo... ...y que dos personas fueron atendidas por el SAME, por inhalación de humo aparentemente. Afortunadamente, se encuentran bien, al parecer. Bueno, Adriana, vos sos vecina al lado de la casa incendida, ¿nos podrías contar qué es lo que sabés, qué fue lo que viste? Bueno, yo escuché los gritos, la gente empezó a volparse, llamas impresionantes, llamé al 911 dos veces, me calmaron... ...y bueno, salimos, nos vestimos, salimos a la calle. Bueno, y hasta desde hoy, ya no sé cuántas, más de una hora, creo, que están apagando el fuego. Creo que en las pérdidas totales. Pero como el viento estaba, viste, el viento acionado, el viento, viste, en el final. Sí, la verdad terrible. Vino a llamar rápido también, así que todo... Sí, la verdad vinieron, los bomberos vinieron rapidísimos, jugaron increíblemente bien. Bueno, normalmente creo, son pérdidas materiales, porque la gente fue atendida por el SAME y creo que está bien. Llegaste a ver que había una bola de fuego, ¿no? Sí, increíble, nunca había visto un fuego tan alto, pensé que se prendía fuego en mi casa también. Porque el viento está pegada de esa casa a la mía. Y es terrible, miedo terrible. ¿Llegaste a ver cómo están los vecinos, los que vienen ahí? No, 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 ya los que estaban atendiendo en el sábado, los dos. No sé qué pasará ahora, pobre gente. Creo que la pérdida... presentation de salida, que la pérdida a la iglesia, ¿vale? Bueno, dibunto... ...cues a servir el cuarto de MIT, entonces... ...es un momento de estrés en mi casa porque... ... lo puedo tirar geezargent器, pero si no realmente hubo vuero... ... si no hubo, se iba bien. Ahora, personal y personal opuntario se está terminando de acabar Este incendio, que está acá ubicada en el vío Sola, en el vío Sola, en el vío Sola y en el vío Negro Después de una ardua tarea que no lleva más de 60 minutos Un movimiento de ancha Con suerte ya el club quedó completamente controlado y dominado Según fuentes oficiales, el incendio se produjo alrededor de las 2 de la mañana Cuando el fuego comenzó a tomar fuerza mientras estaba secando ropa cerca de una estufa En las llamas ocuparon toda la casa literal Por esto tuvieron que acudir dos dotaciones de bomberos del destacamento de Espeleta Además, en apoyo asistieron a lugar una ambulancia del SAME Como así también efectivos de tránsito, defensa civil, patrulla urbana y hasta de prefectura naval argentina Que estaban de recorrida por operativos de seguridad Solamente fueron atendidas 3 personas, nada más que eran los ocupantes de la casa Según se pudo manifestar, las personas fueron atendidas precisamente por crisis nerviosa Dado este mal momento que les tocó vivir Alrededor de más de 60 minutos tardaron los bomberos en apagar las llamas que consumieron la vivienda de manera voraz Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos Fuimos convocados por este incendio en casa de familia, generalizado Salieron las dos unidades, primera y cisterna El incendio se atacó con una línea de 28 Como ya le dije, totalmente generalizado En lo que sería cocina, dormitorio, comedor En una vivienda constituida de mampostería, tirantería de madera y chapa ¿Se pudo establecer el origen de este inciniestro? Bueno, dado que los tres propietarios fueron atendidos por el examen, por una crisis nerviosa Una de ellas manifestó que aparentemente habrían estado secando ropa con una estufa Y bueno, eso puede ser una de las causas del incendio Bueno, las personas que fueron atendidas por el examen, ¿fueron por inhalación de humo? No, una crisis nerviosa Se encontraban durmiendo y bueno, al despertar tomó fuego enseguida por lo que dicen la ropa, el colchón Y salieron hacia adelante Dentre de todo fue una desgracia con suerte, eso sí Sí, bueno, por lo que se puede ver, sí Que no se lamentaron víctimas